¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esperemos ya haya gente por ahí Ya estamos aquí en el Ejido de Labores de la Paz Donde inicia lo que es la cabalgata del 271 aniversario de Burgos, Tamaulipas Y pues bueno, nos tocó andar por acá nuevamente Muy contentos, ahora sí que con toda la raza de por acá Saludos a toda la gente que no está ahorita por acá Pero radica en el otro lado Y pues estoy subyendo aquí de lo que es Burgos, Juillas, San Fernando, San Carlos Todos los lugares que están cerca de aquí Y pues bueno, ahí agarró un poquito de señal Espero se esté viendo bien y no se vea borroso Y vamos a grabar con las dos cámaras Porque acá me llamó la atención, mira Ahorita hay un señor ahí de California Que vive en California y le mandaba un saludo Hoy estamos a ir otra vez nuevamente para allá Y acá estamos con los chavalones ¿Qué onda, compadito? ¿Cómo se llama? ¿Brandon y él? ¿Jesús? ¿Y tú te vas a llevar el caballo o qué onda? ¿Y él va a ir atrás ahí? En Ancas, miren nomás ¿Qué son suyos, oiga? ¿Son sus...? Irán nomás, pues vienen bien montaditos aquí, irán Van a ir cabalgando los chavalones Para que vean, nunca se confundan con las cabalgatas Eso es lo que siempre he tratado en cuatro años Que son espuelas y caballos Que son 100% familiares ¿Verdad, compadre? Y ahorita va a ir aquí, está abajo de este mezquite Y bueno, con este bonito, pues ya el sereno Ya se pasó de sereno, yo creo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, compadre? Saludos, saludos Pues aquí estamos Todos traen vaso Porque ahí están tomando Bueno, no están tomando Están comiendo Es menudo, caldo de res, algo así Menudo ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De la región? ¿De la región? Del municipio de Burgos Está bueno, está bueno Y pues ahora sí que Pues un saludo para todos ustedes Y a disfrutar la fiesta Que apenas empieza Ándale Dios los bendiga mucho, gracias Chavalón Mira, ahí está el chavalón Y acá mi compadre Ahora sí que Bueno, ya Ya listo ahí con el caballo, compadrito Y ahí pues un saludo a los chavalones ¿Qué son sus amigos? ¿Hijos? ¿Son sus hijos los dos? Pues están bien cortidillos Y se van a ir todo el camino así Miren nomás El chabaloncillo ¿Cuánto tiene el chiquitillo? El de atrás Él tiene cinco años Cinco años ¿Y el otro? Ocho años, fíjese Y ahí va bien agarrón Y quieren los zafes, ¿verdad? Ya está bien curtido Está bueno Y qué bueno que les haya inculcado Esa traición, compadre Ándale Gracias, Dios los bendiga Acá estamos ¿Cómo estamos, don? Saludos ¿Cómo estamos? ¿Ya listo? Listo Qué bueno, más que puesto, ¿verdad? Ahora no nos hace sol Y vamos a estar así como que Más agradable Apenas palmezcal, ¿verdad? Así es Está bueno, don Muchas gracias Saludos Y pues aquí andamos Pues ahora sí que ya están moviendo Por ahí los caballos Ya estamos acá más que puestos Ahora sí que ¿Cómo estamos, compadrito? ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿Cómo estás? Qué bueno, pues aquí andamos Aquí andamos Aquí a disfrutar la fiesta Ándale, güey Está bueno, está bueno Gracias Pues hace rato les decía por aquí Lo que hay es Menudo Ya me confundieron Si es menudo o es caldo de res Porque es diferente Pero es menudo Bueno, aquí está Y acá de este lado Oiga, a ver Si es menudo o es caldo de res Caldo de res Ah, bueno Por qué te dije Y me decían que me lo puso Ahí está, a ver A ver, dale una menidita por ahí Bien nomás Qué bárbaro Bastante, ¿verdad? Ahorita, ahorita, ahorita comemos Yo no como por trabajar Pero ahorita, ahorita nos lo echamos No, pues hay que Hay que hacer las dos cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque si no Sí Bien nomás, acá está la barracha Ahí está la barbacoa Y bueno, pues aquí está toda la raza Ahora sí que Vamos, vamos Saludos, saludos Todos comiendo Por ahí también Vemos que se dio el cita El secretario de Desarrollo Rural Y bueno Pues ahorita vamos a Aquí sigue llegando la gente Aquí bajo de este Ahora sí que Bajo de este Ébano Es maguacatero Es el que da las maguacatas Para los chicos Vea, compadre Sí, 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 sí Sí, 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 sí De acá no puede faltar Aquí también nos acompaño Así que La alcaldesa de De Curias, Tamaulipas ¿Cómo están? Buenas, buenas Provecho, provecho, provecho Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y pues bueno Ahora sí que En la barbacha Y lo que es El caldo de res Y ahí va el chabón Ya montado, dígalo Y no puede faltar La tradicional música Norteña Estamos en Burgos Burgos, Tamaulipas Sigue, Tamaulipas En la barbacha Llegada para todos ustedes esta música norteña la tradición el parafara con tololoche bien completo bajo sexto y acordeón ahora si pues aquí estamos de seguro estamos listos aquí estamos esperemos que compartan los videos aquí estaremos grabando para escuelas de caballos donde lo bendiga mucho y arreglo que se alcanza que dice saluditos allá nos vemos andale pues saludos de buen día andale saludos de espadilla bueno más bueno más de Reynos hasta San Carlos Matamoros y Río Rabo de Burgos hasta Fernando Zapatéa de mi prieta que el momento hay que gozarlo que fuerte es el tamborazo de este bonito guampango de las piedras a mi lumbre palabras que ando gozando fuerte el mes de toro cosco nomás para gineciarlo con mi sombrero en la mano seguro estoy lleno mal que se oigan los tamborazgos al limo este guampango vámonos mira nomás que bonito es lo bonito salve suuke del mundo de Apolaca a los herreras también se baila el guapango China perabo y los aldamas agua de guas y cerralbo y los del valle Gracias por ver el video.